y qué tal mi gente cómo estamos cómo me les va por ahí miren ahorita andamos por acá con el señor melgar venimos a hacer un pequeño vídeo para que puedan ustedes ver cómo es que realmente ganan el dinero se gana el dinero aquí en eeuu y por aquí tenemos también a luisito el libro y luigi hermano de lidia en su primer día de trabajo este y ahorita le vamos a mostrar miren por aquí donde andan ellos tenemos un día bastante calientito bastante rico también miren ahí va el visito mi primer día de trabajo aquí en los eeuu miren ahí está vaya si se gana el dinero aquí en estados unidos ahí está luis miren qué tal pues cómo estamos cómo le ve aquí la vida en estados unidos dándole con todos le ha parecido aquí o no le ha parecido está bonito está bonito y cuál es el trabajo que están haciendo aquí ahorita cargando ladrillos cargando ladrillos ahí anda con todos los amigos ahí están allá está allá está don jorge melgar miren él ahí está don jorge melgar el patrón ahí está don jorge les presento don jorge don jorge melgar un fiel suscriptor también de tío chamba y de lidias blog y tiene trabajando también aquí a todos estos muchachones miren aquí está saluditos para armenia donde donde viviste armenia son sonate que les parece que estados unidos para ganar el dinerito está bueno no está bueno está bueno para que sí en vez de replanando calles en el salvador es de echarle ganas nada más verdad que sí sin miedo al éxito y qué le ha parecido el trabajo aquí de luisito el que tiene la piocha en la mano es el patrón júnior del señor melgar de don jorge pero vienen ellos tienen que mover y aquí también el otro muchacho mire cuál es su nombre bueno y aquí también le podemos hacer una pregunta todos están casados o divorciados o dejados o están solteros a la puya hasta el chelito de este chelito acaba de llegar también no yo creo que se va a alivianar al ponerlo y se me da alivianar y esto es lo que los muchachos hacen moviendo todo este ladrillo pero tienen que poner lo que es el diablito en ese para poder recoger todo el material de aquí porque prácticamente tienen que limpiar todo es un trabajo bastante pesado porque como pueden ver tienen que subir estos carros y uno de ellos más lo pucha miren el chelito traje fuerza tienen que llevarlo ya en lo que son las dos trocas y tienen que recoger este y aquí y Y ya está. o sea prácticamente el equipo que usted trae aquí el señor melgar es bueno que son guerreros los hipotes vendió está también comentando también con lidia este estábamos platicando en día con él le mandé las fotos de con usted con luis y me decía lidia que dios lo bendiga a usted por el trabajo que hace y el trabajo que les da a los muchachos estos que muchas bendiciones para usted para su esposa decía lidia en lidia es lo que hay exacto tratando de hacer el bien y que no nos importe a quién verdad exacto y esto prácticamente aquí tienen que ponerlo bien asegurado para evitar un accidente que no se le vayan a caer en la carretera el policía que no lo vaya a parar o igual verdad un accidente un ticket como quiere que sea se arregle para un accidente una vida que se pierda no se puede prácticamente reponer y que me cuentas que dices tú ahí comenta algo que lo que quiere comentar que lo que es tu primer día es primer día aquí en estados unidos el primer día de trabajo que es lo que tú extrañas de tu país para que sí del camino que sale pero cómo te sientes ahorita el rato que ha estado con ellos y buena onda un poquito como está el mambo como dicen hay poquitas cuestiones de algo para sacar práctica de aquí exactamente de echarle ganas ahí con ellos al trabajo gracias al señor llegar allí por recibirlos también si no sí camaradas y como como tú ves este ahora es yo sé que es domingo cómo ves tú trabajar en domingo es bueno estamos en eeuu venimos para tratar de progresar un saludito y para todos los amigos también comentar ahí está el canal de mi hermana de lidia blog que se ve también que se pueden comentarles yo le iba a cantar la canción es aprendo el vídeo agarrar derecho de actor pero no si no le hubiéramos cantado la canción que dice que dice no me despedí de mis amigos a mi padre si alguien más le diría adiós no más dije hola bola de borrachos mande aquí andamos enfocando el panorama ya a todo vaya ahorita lo vamos a entrevistar aquí viene el chelito queremos que lo entreviste un saludito para quien usted dígame de dónde es de dónde viene soltero casado abandonado dejado y son de armenia son zonati armenia estamos solteros ahí en busca hay una chica no hay guampulla y con pelo en pecho también esto que más de un saludito para su papá para su mamá familia a todos los amigos que escriban ya tío chamba el canal ándale ándale eso es lo mejor que he oído que dejen el like que compartan y tu familia de dónde tienes tú también la gloria san miguel todos lados andamos activos siempre eso es bueno siempre echándole ganas y siempre hay que hacer el bien que no nos importe a quién va exacto exacto siempre siempre y andamos vaya aquí tienen esta otra traía ya la cargaron aquí estos hipótesis como pueden ver ya la llevan ya bien cargada y el chelito miren aquí anda miren echándole ganas allá el aquí el camarada no no está en medio adicto para salir en cámara no pero este chelito bueno está apenas acaba de llegar un saludito para la mara ya de tu cantón un saludo y para todos quienes decirle veí pues todos los del cocal vaya un saludito para todos los del cocal dice también el amigo miren aquí anda y él posee él es el hijo de don del señor melgar de don jorge no más que le un poco barisco para la cámara porque luego dice que el mejor no digo nada ya va a meter problemas yo también al final de cuentas va a salir golpeado yo también digo pero si estamos y es el agente que trabaja en el señor jorge melgaron de andar luisito también el hermano de lindias blog no se les olvide también como también la suscribirse con el canal de tío chamba compartir dando un like y también suscríbanse también al canal de lidias blog sb también allá en el salvador muchísimas gracias por ver este vídeo no se le olvide ahora día domingo a tres vamos a estar haciendo un en vivo con luigi el hermano de lidia a las 7 6 7 de la tarde ahora primeramente dios de que se está moviendo muchísimas bendiciones y hasta pronto dios me lo bendiga siempre